¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz británica Bentley lanza un perfume para que los dueños huelan como sus mismísimos coches y bueno, como sabemos esta fragancia con notas altas de madera especiada se inspira en la línea Blackline de la marca automotriz británica Bentley filial del grupo Volkswagen y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos Bentley acaba de lanzar un nuevo producto y no se habla de un mentaiga con batalla larga creado por Maliner sino de una fragancia para hombre inspirada en la serie Blackline de la entidad automotriz italiana y bueno, un perfume asociado a la serie de vanguardia que brinda a que lo usa un aroma decidido y enigmático con un diseño ideado para reflejar las líneas y curvas de un modelo Bentley. Bueno, el llamado Bentley for Men Black Edition viene con una viene en una elegante botella monocromática con forma de diamante que se asemeja según la mismísima firma automotriz británica a un smoking hecho a medida y bueno, con un pesado vidrio negro. Este envase también posee discreta raya de color blanco plateado, hombros de metal plateado pulido con el emblema del fabricante automotriz británico grabado y una tapa plateada rodeada con el moleteado característico de Bentley que está presente en la sección interior de cada uno de sus modelos y bueno, diseñada por la maestra perfumista Dorothy Payot, la fragancia es descrita por la mismísima automotriz británica de la siguiente forma que dice así El apertura un acorde radiante de violeta polvoriente y mandarina picante se siente tan fresco como una camisa blanca limpia La fresca pimienta rosa y la nuez moscada añaden el destello de un par de elegantes gemelos de acero cepillado iluminado por un toque jazmín, el brillo de una corbata de seda El corazón de la fragancia se despliega como una tela oscura y una textura sutil de suave pachulí y papiro terroso Más oscuro aún, el fondo entreteje, incienso fresco, habla tonca con aroma a tabaco y madera de cedro del atlas de teñida de cuero sobre la base del almiscle y madera seca y fresca Bueno, aparte de esta nueva fragancia Black Edition que está elaborada con lujosos materiales naturales inspirados en los interiores del modelo Bentley Como sabemos, este fabricante automotriz inglés también vende el Eau de Parfum Monumento Unbreaking, la fragancia Magnetic Sandberg Y bueno, como sabemos, la entidad automotriz británica afirma que el 40% de los automóviles, de los coches que fabrica están equipados con el referido acabado Blackline Que sustituye cada uno de los acabados cromados y satinados, excepto el logo alado y las plumas de la mascota Flybeambee por negro de beluga Incluida la llanta, los marcos de sus grupos ópticos y la parrilla frontal Bueno, el último coche de la gama de la entidad automotriz británica que estará disponible con esta terminación es el ya mencionado Ventaiga Extended Wheelbase Maliner Que debutó hace algunos días como el buque insignia de la firma automotriz británica El cual posee un bloque biturbo tipo V8 4 litros que tiene como potencia 550 caballos y como par máximo tiene 770 nm Llantas exclusivas de 22 pulgadas y los ya mencionados Airline Seats disponible en shop.ventlymodels.com La nueva fragancia de 100 milímetros tiene como precio 69 libras esterlinas Algo así como 66 mil pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao